Le permite una más el árbitro, atención, va a venir Polenta, 47 con 40, el tiempo está cumplido, va a pegarle Cándido, ahí está acomodando Camilo Cándido, centro de Cándido, balón que va a ir al segundo palo, vendrá seguramente el envío de Camilo, va pasado, arriba Noguera, sacaron, tomó Rodríguez, tiró, ¡goool! Gol de Nacional, Juan Ignacio Ramírez, conectó el envío de Jonathan Rodríguez, cabeció, la mandó adentro, y a los 48, Nacional pasa a ganar en el parque, el colo dice, Nacional 1, Deportivo 0. Y así se va a terminar en el primer tiempo con el gol de Colo Ramírez, de cabeza a la escalone, un buen remate del futbolista Jonathan Rodríguez, la llevó a desviar el colo Ramírez, y empieza a ganar Nacional, cuando se terminaba, cuando se moría, la primera parte Nacional, en dos llegadas, termina concretando un gol, el colo de Ramírez, de cabeza, lo manda ganando Nacional el vestuario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, saliendo con la pelota, el conjunto fernandino, la bola viene a la mitad de la cancha, para la ubicación de cantera, primero Polenta, Polenta para el Torito, el Torito juega a la derecha, para Lozano, Lozano va a jugar adentro para Zavala, Zavala de primera, la rebotó muy bien para Pereiro, va llegando de nuevo, el colo va llegando también, el futbolista Martínez, a ver qué hace Pereiro, centro para el colo, para Martínez, para Martínez, para Martínez, pegó en el paro, Martínez, gol. Gol. Gol de Nacional, Federico Martínez, y un recurso bárbaro. La pelota enviada por Pereiro, al corazón del área, llegó Martínez, se zampulló, cabeció, el palo la devolvió, y otra vez, Martínez, más vivo que el resto, de cabeza, pone con toque corto el segundo, Nacional 2, Deportivo Maldona 2-0. Lindo gol de Nacional, buena jugada por parte de Gastón Pereiro, mandando un centro al corazón del área, ganó bien Federico Martínez, el palo primero que le dijo que no, y desde el piso, Martínez, de cabeza, tras el rechazo del palo, la manda al fondo del arco de la Abdom Forte, para que Nacional, a los 10 minutos, casi 11, de este segundo tiempo, saque dos goles de ventaja. Era más Nacional, ahora sí, empieza a justificar la victoria. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Casi 29, avanza con la pelota Deportivo Maldonado, viene Ferreira, marca Ramírez, Ramírez, a bala, a bala para Treza, no para más, no para más, va hasta el fondo, no para más, no para más, no para más, define Treza, define Treza, ¡Gol! ¡Gol! El de Nacional, Alfonso Treza, gran, pero gran carrera del número 19, les dije, no para más, arrancó desde la mitad de la cancha, tomó la calle central, y definió alto, arriba, ante la salida de Reyes, Nacional 3, Deportivo Maldonado 0, Treza lo hizo, se intinuó desde el segundo tiempo. Lo liquida Nacional, una gran jugada del equipo de tricolores, una pelota que recupera el color Ramírez en la mitad de la cancha, robó notablemente, habilitó a Zavala, y Zavala lo puso a correr a Treza, y en velocidad, el floridense es imparable, y lo hizo muy bien, definió notablemente entre la salida del guardameta Reyes, para que Nacional, a los 29 minutos del segundo tiempo, le diga a la gente que vino al parque, ¡Ya está! Ganamos este partido, Nacional suma 3, y le mete presión al carbonero. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Internacional de la educación. No mariemos, ¿no? Mel está con la selección. Sí, sí, es más, las redes sociales muestran el entrenamiento de la tarde. Y te digo, que ha pegado un giro el tema de Colombia, él no se fue a Colombia, porque además, sabés que tengo contactos con los muchachos de Santa Fe, con los buenos amigos de Sol FM, y él no se fue a Colombia, y están esperando a ver si vuelve a Santa Fe, cosa que no va a pasar. Acá va Damiani, por el cuarto viene Damiani, ¡Gol! Mirá vos. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Bruno Damiani! Llegó para convertir el número 29. Una pelota que se gestó por la derecha del ataque de Nacional, y Damiani, entre las piernas de Reyes, marca el cuarto, goleada a Tricolor en el parque, 4-0 este Deportivo. Una muy buena jugada colectiva del equipo Tricolor, un gran taco de Federico Martínez, para habilitar a Bruno Damiani, que después definió notablemente, Nacional gana, gusta y golea, aquí en el Gran Parque Central, Deportivo de una pierna en el zapato, Nacional limpia esa piedra, lo golea el Deport, Bruno Damiani, y otra vez se estrena en la red, ahora en el plano local, golazo del 29. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.